¿Ya está hirviendo? No, usted dice que ya está hirviendo Esta bueno va Estamos cogiendo café con Don Santos Estamos aquí cociendo café Yo tengo un nervio ¿Crees que todavía no está? No hace nervio a mi Los cafés ellos aquí, no pero los hombres van para Honduras ¿Quiénes van para Honduras? Las barbas de sus viejos Las barbas de sus viejos ¿De cuáles viejos? Ahí me conté como se llaman ¿Cuándo? Con las armas y las llaman Por eso aquí tenemos Comida para compartir con usted Por eso ya la vamos a comer ¿Y esto qué es? No ves gran pescadota que viene ahí Ábrelo quiero ver Miramos ¿Y quién se la vendió? Pues yo lo pasé comprando por el comedor del Estelita Porque como usted dice que ahí es donde le gusta ir a comer ¿Va? ¿Y esto qué es ahí? Vamos a ver el café y ya está Ese es sal Don Santos Ya le vamos a explicar ahí quién es que le manda todo eso No tiene sal No tiene sal, ahí no viene la bolsita Vamos a ver ¿Es leche o es café? Café va ¿Ya le ha hecho el café? Ya ¿Ahí le traigo el café yo? ¿Le gusta usted el café? Sí hombre Rico es Ah por igualdad Por eso ¿Pero ya a ver verlo? Sí Deja ya no está Ya no están Ya van a por llano ¿Cien? ¿Y quiénes son? Los soldados de San Miguel ¿De San Miguel? Sí ¿Y para dónde será que van? Los de los de las Pampas ¿Y para dónde será que van? Para Honduras ¿A pelear? Si hay por cargadores no voy a cruzar usted porque hay campamentos de la guerrilla ¿A pelear van o qué? Cargadores Cargadores llevan Los cargadores de los fusiles son Ah Como la escuadra Ah Así son Ah Y son los cielos Sí hombre Amarillos Amarillos son los cielos ¿Y pasaron aquí o qué? ¿Como cuántos eran de? Al menos unos cien Y otro poco que iba adelante Mujeres van con ollas también ¿Con ollas? ¿Crees que los van a tener? ¿Ya se les comió de van? Ah Trapa que hay de Honduras Es igual a la mierda ya Ya los cagones ¿Crees que los van a tener? Se igual a la mierda ya ¿Crees que los van a tener? Ya por los juncuyos no pasaron algo No, ya no han pasado ¿No han pasado? No Cómo no Usted quedaba metido para allá Quizás que yo como yo Allá están en el junquillo ya ¿Allá en Honduras? Seguro Miren Entonces hasta acá a Honduras que van Jajaja Pues no Ya los malos Ya está Pues si va No por eso ya vamos a dar el cafecito Lo vamos a cubrir con algo A ver ¿Qué va a comer usted? No, esto me voy a cubrir yo ¿Ah? Esta cosa es usted No, esa que más grande coma es usted No, esta Yo voy a dejar un pedacito para No, así le vamos a tortillas para más tarde ¿Quieres cuajada? No, cuajada no Puedo morir de una hortada Jajajaja ¿Le está con jugo? ¿Ah? ¿O va a tomar café? Vamos a estar con jugo Te estoy con jugo yo ¿Si? ¿Si? Me van a matar con los atropos hondureños ¿Será que van a matar? Jajaja Los honduras ya van a juzgar Las balas en la Ocaejuana ¿Será? Ah ¿Y cuándo es que pasaron? Ahora ¿Ahora? Ah A pelear vamos le dijeron ¿No les habló usted? No ¿No les platicó usted? No, me matan ¿Dada le dijo usted? Ni le hablaron ¿Ni le hablaron? No ¿Qué hemos arrota? Una tilapia Don santo Ah Este día estoy aquí porque Ah Hay un Hay un jovencito por allá en Estados Unidos Que es originario de cucuruchos ¿Cómo? Que es ya de cucuruchos Pero está en Estados Unidos Él le manda Este, un dinerito ahora ¿Está rico? No todo sal Ah Como no está la sal Es que mire ¿Y la cuajada? ¿Ya la probó? No 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 Ahí está la sal Esta porcita es donde sale Que le gusta una muchacha de petil ¿Cómo se llama? Ahí está, ahí está la de la casa de Teófilo ¿Cómo se llama? A ver, como se llama Aquí estoy, aquí estoy Ah ¿Pateando? Es que vine a una paseada con la niña cocha Ah Unos dicen que ya la tienen en las pampas Ahí le queda otra para más tarde ¿Eh? Malo Malo ¿Cuál es malo? Comer mucho Va a decir comer mucho No se vale Pero en la noche le va a dar hambre Ahí se la come esa otra No se llama la otra Por eso ¿Cómo decía yo? ¿Cómo decía usted? Está mejor ahora está rica, está buena ¿Eh? Mira don santo ¿Se llenó o no? Sí Va Ahí le queda la otra ¿Va más tarde? Ah Más tarde le queda la otra Déjame el animalito de la tierra Que se me vaya a hormigar Por eso Cuídate el agua No tengo agua Pues si ahí nos vamos El que yo vaya El que yo vaya para arriba Nos vamos y llenamos el canto Está con una muchacha Es una bendición de Dios Yo escucho que usted tiene Estar algo con miedo ahí No, pero usted con las muchachas que tiene No sufre No me Te acuerde Le pide fresco Se lo hace Por eso Le pide tamales También Le pide Café A las 4 de la mañana A las 5 Ah Café a las 4 de la mañana A las 5 Le dice Haceme tamales Se le va a dar También Y aquí es la otra mujer de Martín ¿Y Martín? ¿No ha visto a Martín? No ¿Es una para Estados Unidos? No, yo no lo he visto ahí ¿Después? Pues si, quizás después ¿Martín es el hermano suyo? No, ahí está ¿Domingo es? Domingo es mi hermano ¿Y cuál es el que se llama Martín? Martín No sé Yo creo que a él es que le dije Martín a usted Ajá Pero lo bueno es que ahí está Domingo está rico ¿Crees que está rico? Tiene una casa ahí ¿Tiene tienda? ¿A dónde? No se ve que ya Me muerden los perros Adiós nos contó aquella vez Que venimos con aquellos amigos Para Se le tiraban los perros De la cara Me quitaban esos perros Me venía la mierda Ustedes saben que en la Azuncuya No habían pobres Hay más ricos en la Azuncuya Que en el Juan ¿Ah? Hay más ricos en la Azuncuya Que en el Juan No, ves y por los pobres A ver, mo Fíjate, casa, chero ¿Tiene tienda o verdad? Sí, hombre Guau, es que hay años Ahí sabe ratito Oye, como que es alboroto ¿Por qué? Se van a matar esos diables Y entonces Pero esos soldados A pelear es que van a Honduras ¿O qué le dijeran? Esa tropa que iba a ir Iban mujeres Pues hable Hable más fuerte Para que se escuche aquí Yo quiero que la gente Que lo vea aquí Que lo escuche Ajá Pero hay como Con la Trapa que iba a ir A bañarme Esa tropa que iba Iban mujeres Iban mujeres La guerrilla ¿Crees? La guerrilla Perdida la guerrilla Sí, de seguro Ok Oye, yo Pero perdieron Ya la guerrilla Beto Cáceres ¿Dónde vive Beto Cáceres? Ahí en este Ah Pero yo Está peligroso ¿Crees? No Mire, no se vaya a pasar Vaya a ir El jicarado A predicar Porque mire Lo agarran los soldados ¿A predicar? Que vayan nosotros Que somos católicos Los otros católicos No, no Lo agarran ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo van a sacar? Ajá ¿Sí? No he visto a Neto Yo no Hoy no le encontré a Neto Para traerlo aquí Esa llanta Esa llanta ¿Verdad que hay en Honduras? Sí Pero usted lo aconsejó aquel día ¿Cómo le dijo usted aquel día? No, no se vaya a acercar de los soldados No, no se vaya a acercar de los soldados No, no se vaya a acercar de los soldados ¿Verdad que no lo veo? No No, yo no lo veo No, no lo veo No Ni el amparo No El cielo está lleno de todito Mira Todito los de las pampas están Jajaja ¿Todos los de las pampas? Jajaja Estamos bregados Ahí usted sabe dónde lo va a guardar En la maca la voy a dejar mejor Por eso Ahhhh Vamos a ver En la maca Bueno, es que no tiene dónde guardarlas No, es que aquí está un tarro Ajá Aquí está un tarro Quiere bajar Y ahí guarda las cosas en la maca Sí, ahí las tengo Y ahí como Mira, así queda Ajá Y ahí tengo lámpara para Y en la noche los alumbra Ahí quedan los guineos Miren, el café le estaba diciendo yo Que aquí hay una bolsita de café y el azúcar Y esta niña de azúcar Y esto sabe que Ya ha comido de esto Ya Ya Con fresa Tome el jugo Está buena la caja de limón de la gota Ah Y con dos pelitos de sal Sí Con ustedes Bueno, estamos aquí con Don Santos este día Y yo ando a la compra de esa sal a usted Ah Y mire, yo ando bien sudado Yo ando calores Usted no suda ¿Dónde él compra de esa sal a usted? Esa sal No es en el comedor me la dieron Ahí es en el de la estelita Sí Y hace minutos Sí Y comió ahí Miren, mande el saludo a la estelita Ah Un saludo a la estelita que es la que hace la comidita ahí en San Juan ¿Dónde está? No, ahí no está usted ¿Se mira o no? La estelita No, pues si mira este video Pues sí, ahí estoy Pero yo mero viejo ¿Cuál usted no está viejo don Santos? ¿No? Que no mira que ya rato dijo que está coloradito Se miraba en la pantalla No, así todo Mira que estoy colorado Háblenle fuerte Háblenle fuerte porque escuchen Ah, después ¿Cómo están? Dígale ¿Cómo están? No, al muchacho de Cucurucho originario de Cucurucho Que está en Estados Unidos ¿Cuál? Que le mandó un dinerito Le mandó 80 dólares ¿Cuál? Le voy a entregar 55 en efectivo Oiga Ahí lo va a estar viendo el muchacho Quiero que me le mande un saludo Saludos Estoy agradecido Que por él no me voy a morir siempre Ahí está ¿Verdad? Sí Está rellendo Sí, hay que hablarle fuerte Para que el aparatito nos agarre bien Mire Lo que le manda el muchacho ¿Sí? Muchacho Muchacho que es de Cucurucho Está allá en Estados Unidos Esta es toda la familia de la Junkuya Familia de Cucurucho Estos son ricos Hay más ricos en la Junkuya ¿Qué crees? Ya es de Patia Se me deja casar Y es una vicia que está llena de Patia Se está casando ¿Quién es? Una que es de... De Grigio O de Maitre Ah ¿Se está casando? Sí Se está casando con un hijo de Raúlito De la montaña ¿De la montaña? Sí Ah Veinte mil dólares ¿Es de carro? ¿Eh? No es de carro Parece caja de fósforo ¿No? ¿Cuánto? Parece una cajita de fósforo ¿Y por qué es una cajita de fósforo? Es pequeñito Pero vale unos diez mil dólares ¿Yo le enseño a manejar si quieres? No, no es por matar No ¿Y quién se va a estar matando? El vidrio ¿Ah? No, hombre No, hombre ¿Crees que aprende? Sí ¿Yo le enseño? No ¿Ah? No, ahí estaba abierto ¿Lo vas a cerrar? Sí Ahí anda en la vaca Dije que veinte mil dólares No, dos santos ¿Ese carro como vale? Veinte mil Dije que veinte mil dólares No, dos santos No, dos santos Ese es ¿Cómo dijo? Troca ¿Cómo que dijo? Bueno ¿Cómo que dijo cuando lo vio? ¿El qué? ¿Cómo es que dijo? Ese es ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Troca? ¿Ese es? 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 ¿Ese es el banco? ¿No crees que el banco se la dio? ¿Ah? ¿Crees que el banco me la ha dado? El banco se la he comprado Mire, ve Como te dije que en los últimos tiempos te dije que me van a regalar cosas ¿Cómo es que... ¿Cómo es que... ¿Ese es? ¿Eh? Poco ¿Ah? ¿Eh? Mire, ve ¿Eh? ¿Va a tener la dicha de subirse va? ¿Va? ¿Va a tener el gusto de subirse en el carrito que me trae y me lleva a todos lados? ¿Me va a llevar hasta donde yo coche? Por eso, aquí falta bastante ¿Y dónde vamos a abrir aquí? Ah, sí, ya vamos a abrir ahí Sí